Muchas llamadas y muchas preguntas por WhatsApp al presidente del Cabildo de Lanzarote, que ayer participó en un café de periodistas especial llamado Pedro Sánchez Responde. Sobre todo, la gente preguntó por la situación de las carreteras y el precio del combustible en Lanzarote. En Fuerteventura hay mejores carreteras que aquí, que las que tenemos nosotros, y sin embargo hay una diferencia hasta de seis céntimos el litro de gasoil o de gasolina. Que hay dos o tres que realmente han estado lamentables. Una es esa de Ténésare, que está adjudicada ya, se adjudicará en breve. Y otras tres muy importantes que se están haciendo los proyectos ahora del complejo industrial. Nazaré, Mazdache, Peñón, Peñón, Mozaga. Quizás sean las tres peores que están. Esta isla tiene exactamente el mismo impuesto. Es el único impuesto que tienen los cabildos para asumir la responsabilidad del reafaltado de las carreteras. Fuerteventura las tiene mejor, más grandes seguro. Mejor probablemente también, en algunos tramos, en otros no. No obedece al impuesto al combustible. Muchas quejas, pero también algún que otro halago al presidente. Decirle que yo salí muy contenta. Me hizo el servicio en 20 días y como oigo que le están diciendo que no trabajan bien, que tal, pues yo estoy muy contenta tanto en el servicio del presidente como de las asistentes sociales. Y también se le preguntó por el homenaje a César Manrique por los 100 años de su nacimiento que se celebrará en 2019. Está absolutamente legitimado para hacer este homenaje, casi obligado diría yo. Ojalá que con la Fundación César Manrique, pero este homenaje va a tener lugar sí o sí. Los puntos limpios estuvieron también en el punto de mira. El punto limpio, el presidente, para que lo sepa, los empleados que tienen allí, pues yo lo sé por experiencia, lo que va a tirar uno allí pone en peda a alguna persona, alguna persona. Pone en peda por todos lados. Que si se pare esto, si se pare lo otro, que lo que tenían que hacer era controlar. Oye, usted tiene esto aquí, esto allí y controlada eso nada más. Además, se habló del plan de la geria y de las promesas incumplidas del gobierno. Y llamó la atención que el presidente del Cabildo se le preguntara tanto por Arrecife, ciudad en la que no gobierna y sobre la que no tiene apenas competencias. Este formato de darle la voz al ciudadano se repetirá con otros líderes políticos.